Saluda la gestora social de Albania. En estos momentos de dificultad vamos a llevar a cabo un juego especial a propósito del mes de la niñez, donde estaremos todos vinculados, la familia, todos hasta de los niños, abuelos, tíos, adolescentes, donde todos compartamos y donde en familia podamos reunirnos. Este juego la administración municipal lo ha desarrollado para que ustedes lo realicen en sus casas. Y los mejores videos recibirán fabulosos premios entregados por la alcaldía municipal, sin importar las circunstancias que estamos viviendo y aprovechando que estamos en aislamiento prevenido obligatorio. Por esto los invito a que compartan con nosotros. Junto a la comisaria de familia estaremos recibiendo sus videos de juego que hayan realizado de no más de 3 minutos al WhatsApp número 320-853-5118. Y por favor atentos porque estará publicado por las redes sociales. Y por favor atentos porque estará publicado por las redes sociales. Mira, con este estamos estresados, saludos, aquí no hay tiempo. Mamá, bueno ya, ya, calmados, calmaditos, tengan a ver los muñecos, levanten esos útiles escolares, muy rapidito, por favor. Es que la verdad, mi hija, ese siempre ha sido su problema, que siempre ha dejado de ser esos chinos lo que se le da la nada. Pero Dios mío... Yo ya, mi hija, yo ya no sé qué decirle a usted. Siempre hacen lo que quieren. Su marido ese se va por allá para el campo y dice, Joaquín no vuelve. Conversamos. Los chinos dejan desórdenes por todo lado. Mijo, ¿por qué no hacemos algo? Inventémonos como un jueguito para que ellos, que ellos nos lo ayuden a elaborar. Pero mija, hagamos eso de la dolosa, eso que usted hacía, para cuando joven, lo que saltaba allá, que con las patas que movían y que las manos. Sabe que sí, y los hacemos bien bonitos para que ellos se diviertan y tengan tiempo de darle vuelo a esa creatividad y dejen de tanta peleadera, tanta cosa. Vamos para allá, para el cuarto de San Alejo, que allá tengo unas temperas. Ponemos y pintamos y le hacemos algo a los chinos. Los chinitos tienen alta idea, mire, quedó bonito, se ve lindo. Sí, mija, eso está muy bonito. Ahora hagámosle la invitación de cómo es para que yo se... Pero espérenlo, llamo, espérenlo, llamo. Espérenlo, calmado. El equipo de la Comisaría de Familia de Albania Santander en el mes de la niñez y la recreación te invita a disfrutar en tu hogar el tiempo en compañía de tus familiares por medio de la realización de juegos y actividades. En las que podemos pasar un rato agradable intercambiando ideas y utilizando materiales de nuestro entorno para disfrutar el tiempo en casa. Recuerda que la crianza positiva es la mejor forma de facilitar la convivencia familiar. Mientras nuestras familias permanecen en casa durante esta cuarentena. Es por eso que el equipo de la Comisaría de Familia te invita a fortalecer los lazos de afecto y confianza. Abuela, 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 abuela. Esa es Belita. Esa es Belita muy fina. ¡Bravo Belita! ¡Bravo Belita! ¡Bravo Belita! ¡Bravo Belita! Gracias por ver el video.